VAROS ROYAL Atención, gas acercándose, vea la zona segura Atención, gas acercándose, vea la zona segura Tu objetivo principal es matarlos a todos Atención, gas acercándose, vea la zona segura BODY Los UAB enemigo arriba. UAB enemigo arriba. UAB enemigo arriba. UAB enemigo arriba. Bien. UAB enemigo arriba. UAB enemigo arriba. Adelante, comandante. Envíen recorrido. Tiene una entrega de armamento en camino. Quedaste entre los mejores 25. Muy bien hecho. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Atención, UAB seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Contrato incumplido. Se acabó el tiempo. UAB enemigo arriba. Enemigo entrando en el área. A la ubicación marcada. Sentura el área. Veo movimiento. Ven. Ok. Adelante, comandante. Envíen reconocimiento UAV ingresando en la zona Atención, UAV seco Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino UAV enemigo arriba Contrato cumplido Información de reconocimiento asegurada Estás perdiendo terreno UAV enemigo arriba Objetivo de recompensa identificado Destroza al bastardo UAV enemigo arriba Bien, entramos, estén atentos Maldita sed Eliminados Vamos Me dispararon Me dieron El objetivo de la recompensa cayó Bien hecho Feo movimiento Casa aproximándose Marcando nuevas zonas Mierda Lo tengo Hostiles entrando al área Eliminación activa Hostil eliminado Hostil eliminado Vamos Vamos Enemigos Aniquilados ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Faltan algunos! ¡Reagrúpense en las zonas seguras! ¡UAV enemigo arriba! ¡Dron de reconocimiento enemigo en tu área! ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Gaz acercándose! ¡Reubicando zona segura! ¡Sólo quedan 10! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Faltan algunos! ¡Reagrúpense en las zonas seguras! ¡Bien! ¡Detengo! ¡Estás entre los cinco! ¡Mátalos a todos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lo tengo! ¡Faltan! ¡Mierda! ¡Estirá profundo! ¡Y estarás bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!